El pato me dijo que no la amarrara, con camuña larga pato porque se pelaba. El pato me dijo que no la amarrara, con camuña larga pato porque se pelaba. Una pelada y otra pelada, porque yo no puedo, porque yo lloro porque te lloro. El pato me dijo que no la amarrara, con camuña larga pato porque se pelaba. ¡Ay, el pato me dio! ¡Ay, el pato me dio! ¡Ay, el pato me dio!